En el marco de su séptimo Congreso Nacional, celebrado en Bogotá este lunes 16 de septiembre de 2019, el Partido Alianza Verde se sumó a la huelga mundial por el clima, liderada por la joven activista ambiental Greta Thunberg. Lo anterior teniendo en cuenta la preocupación latente por los efectos del cambio climático que padece la vida en todas sus manifestaciones. Por ello, solicitamos al Gobierno Nacional, en cabeza de nuestros congresistas verdes, que, primero, se declare de inmediato la emergencia climática en el país, segundo, se prioricen los recursos del Estado colombiano para lograr reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero. Tercero, se realicen acciones claras y contundentes para mitigar los efectos del cambio climático. Cuarto, se generen planes para que desde la cultura ciudadana se logren fortalecer los hábitos de cuidado por el medio ambiente, la vida y los animales. Quinto, se realice una transición energética y económica que genere un mejor cuidado del planeta Tierra, y nos permita tener un país ecológicamente sostenible. Además, nos unimos como Partido Verde, reconocido por todos los partidos verdes del mundo, a la campaña de la organización internacional a la que pertenecemos, Global Greens, donde buscaremos que se tomen medidas por parte de todos los gobiernos que participarán en los eventos de la Cumbre de Acción Climática de la ONU. Necesitamos tomar medidas ahora. Nuestro compromiso es con la defensa de la vida, la naturaleza y los animales. Somos verdes por naturaleza. Gracias, Presidenta. Queríamos, como Partido Verde, dejar una constancia que precisamente se tomó ayer en el séptimo Congreso Nacional del Partido Alianza Verde, que se celebró ayer en Corferias, referente a la sumatoria que hicimos como partido a la huelga mundial por el clima. Fue una decisión que como Partido Verde tomamos, cuyo movimiento está liderado por la joven activista Greta Thunberg. Esto precisamente para hablar de uno de los temas que más aqueja al cambio climático en este momento y es en las manifestaciones que este cambio está generando no solamente en Colombia, sino en todo el planeta Tierra. Razón por eso le estamos solicitando al Gobierno Nacional, en cabeza de la bancada de la Cámara del Partido Verde, que en primer lugar se declare de inmediato la emergencia climática en el país como un aporte al cambio climático global. En segundo lugar, que se prioricen los recursos del Estado colombiano para lograr reducir las emisiones de gases de efecto envernadero a cero. En tercer lugar, que se realicen las acciones claras y contundentes para mitigar los efectos de ese cambio climático. Y en cuarto lugar, que se generen planes que desde la cultura ciudadana logren incentivar a los ciudadanos colombianos a fortalecer los hábitos de cuidado del medio ambiente, la vida y los animales. Para finalizar, en esa proposición que se hizo en el Congreso Nacional y que hoy le pedimos al Gobierno, se realice una transición energética y económica que genere un mejor cuidado del planeta Tierra y nos permita tener un país ecológicamente sostenible, situación que hemos estado siempre desde el Partido Verde apoyando. Por esta razón, nosotros, el Partido Verde, que además es reconocido como miembro de los partidos verdes a nivel global, estamos pidiendo que apoyemos estas iniciativas del orden global y en especial la campaña Global Greens the Climate Act Now, que busca justamente ese cuidado y sostenibilidad del medio ambiente de cara a la reunión que se va a hacer por la Cumbre de Acción Climática de la ONU, donde van a estar diversos partidos políticos, pero también diferentes países del mundo. Así que nosotros hacemos un llamado, no solamente al Gobierno Nacional, sino a todos los habitantes del país, a que nos unamos a tomar medidas ahora por la protección del cambio climático, entendiendo que nosotros estamos trabajando siempre por la protección de la biodiversidad, de la naturaleza y de los recursos naturales. Y así somos nosotros como Partido Verde, Verdes por Naturaleza. Muchísimas gracias, Presidenta.